No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Compró una bicicleta como regalo para Jalil Yusuf, le pidió a Zeynep que viniera a él para decorarlo. Decoraron la bicicleta con Zeynep, comenzó a seguir los pasos de su tía Gulhan y le dijo a Jalil, cuando le dije que no estuviera cerca de Zeynep, no le dije que pensara en vengarse nuevamente, tenemos nuestro pasado y nuestro futuro. Mañana es tu cumpleaños, Jalil dijo, nadie debería celebrar, si alguien celebra, le haré mucho daño, junto con Zeynep y Yusuf, hornearon un pastel y prepararon una mesa para el cumpleaños de Jalil, Jalil esparció toda la mesa, ¿crees que Zeynep responde con amabilidad a cada movimiento de Jalil? Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.